Como estudiante del Beatimelda, personalmente creo que una de las razones por que nuestro colegio es tan resaltante es por el acercamiento tan íntimo que desde pequeñas nos inculcan a tener con Dios. Puedo dar testimonio que los profesores, el personal jerárquico y hasta incluso el personal de apoyo nos enseñan cada día a ser ejemplo de luz y verdad, no solo dentro de nuestra escuela sino también fuera de ella. Esto se complementa con el largo trabajo que el equipo de pastoral realiza día a día. Contamos con misas, voluntariado, lectio divina, entre otras cosas. Con esto no solo nos enseñan a ser buenas estudiantes sino también a ser buenas cristianas. Desde el inicio de la acreditación, nuestra institución educativa ha obtenido una serie de beneficios que ha logrado que cada una de nosotras podamos desarrollarnos de una mejor manera en los distintos espacios y ambientes de nuestro colegio. Tales así como los laboratorios de ciencia, de inglés, de computación, se han implementado de tal forma que podamos desenvolvernos de una manera más positiva. En el proceso de acreditación del colegio ha permitido que mis niños se desarrollen en su aspecto académico, social y en la formación de sus valores. Estoy muy contenta de pertenecer a nuestra familia Imeldina. Tengo dos niños, uno en el nivel inicial y mi otra niña mayor en el nivel de sexto grado de primaria. Bueno, estoy muy contenta por todos los procesos que ha venido pasando mi niña, tanto en su desarrollo intelectual, su desarrollo como en sus valores, en su forma de expresión. Me siento muy orgullosa de ser Imelina y en mi punto de vista podría decir que este colegio es excelente, ya que no solo se dedica a la formación académica, sino también en la formación de valores y hace que nosotros seamos personas capaces de desenvolvernos con asertividad en nuestro entorno. Ha habido muchos cambios en este proceso de acreditación, pero los más notorios han sido la infraestructura y tanto a las clases son mucho más didácticas y hace que nosotros podamos entender mejor. Un cambio que he observado durante el proceso de acreditación en mi institución educativa es que la mayoría de trabajos que nos dejan nuestros profesores es en grupo y así nos ayuda a ser más tolerantes y convivir con nuestras compañeras y a practicar una obra de misericordia que es ayudar al que no sabe. Entre el silencio y la esperanza, trabajar y orar por una educación de calidad, hemos demostrado que educamos con ternura a la luz de la verdad en este proceso de acreditación, en sus diferentes etapas, desde la sensibilización, autoevaluación y la visita de nuestros verificadores. Hoy me siento feliz más que nunca porque soy fruto de la educación dominica. Mis padres hace mucho tiempo optaron por la educación en Beata y Melda para mí y prolongo esa educación a mis estudiantes y a mis compañeros de trabajo. La acreditación ha sido una experiencia muy hermosa para mi familia en Beldina, donde hemos aprendido a conocernos, a apreciarnos y sobre todo a valorarnos. Soy consciente de que debemos estar siempre preparados por el bien de nuestras estudiantes, que son la razón de ser. Gracias infinita a toda mi comunidad educativa, a los docentes, padres de familia y a todas mis estudiantes. Infinitamente gracias a Dios, a María Santísima, nuestra Madre Inmaculada, dueña y señora de mi congregación, a Beata y Melda, patrona de nuestra institución. Y a mi comunidad educativa, mil gracias y bendiciones.